un talento, una voz genial, mis amores. Y ya estaba aquí con nosotros, entonces me plaza es presentarles a Giddy. ¡Eso! Muy buenos días, saludos especiales para ustedes. Por aquí feliz de compartir nuevamente en tu punto de encuentro y de venir a contarles muchísimo más de mí. ¡Ay, qué rico! Y riéndome pues, porque es que me río. Giddy, Giddy. Me río. No, pero es que con semejante cosa. Yo ya estuviste con nosotros una vez, sin embargo, para mí, o es mi responsabilidad pedirte disculpas por semejante espanto que tienes ahí al lado. Pero en todo caso aquí, usted sabe que hay utilería y el elefante me obliga a utilizarla. No, 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 yo amo a nena. No, 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 yo amo a nena. Me encanta ese estilo, ese flow, como dirían por ahí. ¡Eso! ¡Esas gafas me enamoré! Usted, personas como usted, es la que nos tienen embalados con este personaje porque le dan esa cuerda que nena yo no sé qué. Y cada vez se vuelve más histriónica, traiendo un montón de cosas horribles. Esas gafas son horribles y me choca mucho cuando se las pone porque esa mori choqueda, pero horrible. Giddy, ¿cómo van las cosas? Vamos muy bien. Por aquí nuevamente, pues, continuando con esta carrera artística que vos sabes que todos los días tiene que continuar, trabajándole muy duro, pues, haciendo otras labores porque todavía, pues, pertenecemos a otras áreas y con estas labores también de familia que no paran ya en este final de año. Giddy, me disculpas un minuto, que es que yo quedé ofendida con todo lo que me dijo don Javier, mi amor. ¿Ah, sí? Entonces, yo tengo algo que decirle. ¿Y tú quién te crees, mi amor? ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? ¡Ah! Y es que ese es el título de la nueva canción que Giddy nos está presentando, que está recién estrenadita. Cuéntanos un poquitico de la canción, Giddy. Bueno, les cuento. Estamos estrenando canción nueva. Es un grito desesperado para todas esas, digamos, mujeres, hombres que quieren decir no más. Esto no lo permito en mi relación. ¿Quién te crees tú para venir a hacerme todas estas cosas? Totalmente. Que le voy a decir una cosa, Giddy, y es que se está presentando esa parte de la relación en donde ya se vuelve un abuso, en donde usted ya no es ni siquiera dueña de su propio tiempo, que no se motile así, que no se tire, no se tinture así, que no se ponga falda, que iba a salir, me dice, que se iba a poner una cosa impresionante. Pues creerá uno que no, pero a mí en esto que me cuentan tantas historias y cuando uno también pues escribe que se encuentra, que el cambio de religión, que la familia no sé qué, que aquí, que el idioma, que por qué este trabajo, que por qué el vestuario, no. Es complicado, es que las relaciones son complejas. Y es esta canción, ¿la escribiste tú, es de tu autoría, es de un equipo de trabajo? La canción no la escribí yo. Digamos que en el equipo de trabajo, donde está el maestro Alex Gaviria, pues quien fue una mano derecha también del maestro Darío Gómez, me presentó esta canción, era una canción pues que él siendo hombre, me parece que logró el objetivo que era hacer ese grito, y yo dije, bueno, me enamoré de la canción, vamos a darle a esta canción, y me antojé y la grabé. ¡Qué rico! Tiene una tonada, yo aquí le estaba prometiendo lo que es banda, tiene una tonada fuerte, y hay una parte arriesgada aquí, y es que es una canción, pues lo tengo que decir con mucho respeto, y es para un timbre de voz fuerte, bueno, porque mira que la voz, inclusive la musiquita está como por allá, hoy es la voz la que de pronto hace como el reclamo de la canción. Pues es como la protagonista principal, que es lo que debería ser, pero sí, dándole como un airecito a la música de banda, que en este momento está gustando tanto, y la tuba, pero para el que conoce y sabe de música, sin perder el detalle regional de nosotros, del bajo, porque sigue acompañándonos allá de fondo, incluso dentro de las grabaciones, yo no me acomodaba a escuchar solo la tuba, porque para mí había como un vacío, ahí en la música, yo decía, no, yo tengo que tener el bajo de mi región, porque si no, no me acomodo. ¡Qué bien! Pues él quiso hacer la aclaración para los que son de música, es por nena, pero... no, 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 no hay rabia, lo que pasa es que... Nena, no te vayas a sentir. No, lo que... ¡Ay, le está oliendo el pelo, se lo ha invitado ahí todo! ¡A usted, a usted! ¡A usted! Yedis, ni riesgo, mi amor. Yedis, genial, muy lindo el video, la canción, pues hermosísima, y tu voz, pues que ya sabemos, mi amor, porque ya, como sabemos, ya hemos mencionado, ya te conocemos de otras cosas, mi amor. Pero cuéntanos, ¿cómo va este tema? ¿Cómo va? ¿Ya salió a flote? Cuéntame. Hicimos lanzamiento ya en plataforma, ya salió nuestro video, estamos haciendo aquí, digamos, recorriendo Medellín, pero voy para Bogotá, pues hacer las labores que tenemos que hacer en Bogotá, con la canción, ir a hacer unas actividades que tenemos con emisora, porque yo necesito que todo el mundo conozca quién es Steve. Sí, pero venga, hablemos un poquitico, porque obviamente los públicos cambian, ¿cierto? Cada vez nos ven muchas más personas, la próxima vez que en la oportunidad pasada, perdón, no en la próxima y no en la oportunidad pasada, que estuviste con nosotros, mucha gente no sabe quién es Steve, cuéntanos un poquito, porque en todo caso, recuerda que estuvimos con el tema que hiciste con el maestro Darío Gómez, que obviamente ya después del muerto no pudo, ¿cierto? Que hablamos de ese video, que contrataron un doble, pero cuéntanos un poquito sobre tu carrera. A ver, les cuento, a ver, yo soy artista desde los siete años, desde los siete años he tenido la oportunidad de compartir en escenarios, a los quince pues ya pertenecía a las agrupaciones profesionales de la ciudad, también pasé por ahí, por las hermanitas calle, tuve esa oportunidad pues de acompañar a Fabio, hola, y ya con este hijito que este año, a principios de año le hicimos lanzamiento, que era de contrabando una canción que escribí yo, y que se produjo en Promix, y con el estudio de discos Dago, para hacer una canción muy bonita que realicé con el maestro. Esta canción también la hicimos como con este aire a banda, para que pudiera pues entrar, claro que a la Juventud hoy en día le gusta todo lo que sea, o sea, yo creo que a la Juventud ya nos, 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 ¿cómo se dice? Nos modernizó la música popular, porque antes que era esa música de cantina, ya, ya es la música general del pueblo, y bueno, y aquí vamos haciendo labor, llevándoles ya como solista mi canción, porque la idea es esa, que sigan conociendo lo que es Gidi, con su talento y con su estilo propio. O sea, que después de que obviamente hiciste con el maestro, viene esta, ¿cierto? Sí, exacto. Esta es, digamos, la otra apuesta que le estamos haciendo realmente, ¿cierto? Exactamente. ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? ¿Qué pasa en la mente de ese artista, porque con la otra te ha ido bien, sonaste duro, porque obviamente me tocó escucharte muchas veces en mi carro, ¿qué pasa por la mente del artista cuando dice, bueno, en tu carro suena todo, mi amor, ¿cierto? Me traen el carro, en el carro suena todo, mi amor. Al carro mío le suena todo, ahorita se va en bus, ahora se va en bus, ahorita no se va, para que no se salga lo que suena, ahora se va en bus, así de sencillo. Ay, ay, y para saber que cuando la llevo, es sacándola acá, la cabeza por la ventanilla, porque a veces que yo nunca me monta en un carro, yo no sé qué, ahí sí me dice así, y ya me está diciendo que le suena todo. Y dice, ¿qué pasa por la mente del artista? Porque bueno, me fue muy bien, hice esta canción con el maestro, voy a lanzar una, obviamente donde voy a estar yo solita, ¿cuántas propuestas te pasan? ¿Cómo es la creación de lo nuevo? ¿Existe ese temor? Es la parte de arriba, ¿cómo es eso? A ver, yo creo que artísticamente todos tenemos, digamos, primero un miedo cuando participamos en una producción del tamaño, de la compañía que yo tenía ahí, que era el maestro Darío, donde tú tienes que tener un capital para invertirle una canción, y donde vamos a ver si nos van a abrir las puertas, porque puede que tú estés con un grande, pero que no pase nada, o que nadie la escuche. No, nos fue muy bien, nos abrieron muchísimas puertas, Bogotá pues fue con nosotros un amor, y ya el año entrante verán todas esas otras, cosas que logramos con esta canción, y aquí vamos porque la idea es que cuando ya volvemos y lanzamos, y somos solistas, entonces viene el miedo, y como estamos en la moda de que tenemos que hacer colaboración, tenemos que hacer colaboración, pero yo pienso que la colaboración es contraproducente, cuando todavía tú eres un cantante, digamos, como emergente, porque digamos, en todo lo que es producción, video, tienes que invertir un dinero distinto, entonces yo pienso que sea un poquito más... exacto, no, la Gilla es mi mejor inversión, esa es mi mejor inversión, ella sabe, la Gilla que me mantiene a mi mamá o con nena, yo no sé que le vea semejante espanto, sinceramente, que si no está la nena, no le llevo al artista, que no está la nena, yo no sé qué, qué con la nena, ay, nena que tenés, contame a que me unto, que me unto, a ver, que me unto, que me pegue, no, pues que se va a untar, no se va a untar, ¿cuánto llevo usted con esa mascarilla? mi amor, 15 va para 16 años, cierto que esa es la que está de moda, por allá en otros países, ¿qué? esa, creo que es que, China, Europa, ¿cómo es que es el cuento? mi amor, si no sabías, la estoy vendiendo, mi amor, porque ya tengo mi marca, la patentaste, sí, mi amor, Carlos Nena Herrera, ¿qué? Carlos Nena Herrera, entre ellos la mascarilla, que es Pablo, yo te la voy a promocionar, no, pero nada, yo no sé, ¿cuánto llevo usted con la mascarilla? con esta llevo 15, va para 16 años, mi amor, ¿y ya ha servido? ¿ah? ¿ya ha servido la mascarilla? ya ha servido, mi amor, no me ve, no me ve, no me ve, que era para las arrugas, pero está muy arrugada, sí, sí, mi amor, es que eso me dijeron, que era para las arrugas, ya ha servido, me tiene toda arrugada, me imagino, y viene promoción, obviamente, con este tema, vamos a cerrar el año, me imagino, ¿cierto? Sí, voy a cerrar el año, pues porque las personas están enfocadas en otra cosa, pero yo decía, no, yo sigo con mi música popular, porque la popular ya está en otro nivel, probablemente, estemos escuchando parrandera, y música tropical, pero la popular no deja de sonar, entonces yo sigo en lo mío, haciendo mi música popular. ¿y para el año que viene, proyectos? Me voy con cuatro lanzamientos, durante el año, yo creo que va a estar mucho radical, lo que te decía, en la ciudad de Bogotá, porque, lastimosamente, pues la ciudad principal, se abre con muchos eventos, muchos conciertos, pues acá tengo muchas cosas privadas, en el mes de diciembre, tengo eventos, incluso grandes, y sigo acompañando, pues algunos eventos externos. ¿Pero has visto que en Bogotá es más nicho para ti, o que es más o menos? Yo pensaba que era al contrario, yo pensaba que Medellín era totalmente música regional, pero cuando llego a Bogotá, me doy cuenta que ya hacemos parte también de lo regional en Bogotá, entonces, estar en Bogotá, yo creo que es otro pasito grande, aunque no me puedo radicar allá, pero creo que es importante. Y hay una cosa importante, y es que los artistas, pues sí, y no solamente los artistas, los que comercializamos, tenemos este aparatico, entonces, ahora estaban diciendo, mira, ¿dónde te estás escuchando más? ¿dónde es que escuchabas? Lo que llamamos fue la segmentación, ¿cierto? Ajá. Que uno ya tiene como oportunidad, entonces, empieza a hacerle como una fuerza, o al contrario, ¿no? Ya estoy muy posesionada aquí, lo voy a hacer más fuerza como por este lado, porque nosotros hemos tenido, digamos, muchos artistas que nos han traído aquí, que nos dicen, a Medellín es una plaza, sueno mucho, no sabía que sonaba tanto, hicimos esto, al ser la ciudad principal, pues te ayuda, digamos, a nivel, pues de poder llegar a muchísima más audiencia, es correcto, y no tienes que desplazarte a alguna ciudad, sino que ya hacemos lo que vos decías, ya sabiendo en qué ciudad estamos sonando, entonces ya nos desplazamos a esas zonas, y las trabajamos desde allá, pero poder trabajar todos esos canales nacionales, todas esas emisoras que son allá, entonces, es mucho más fácil para vos. Sí, y tú estuviste con las hermanitas calle, obviamente, y pues estás acostumbrada a públicos grandes, y todo, pero en esta nueva etapa, porque es como uno un borrón y cuenta nueva, porque ya es, o sea, me ven con las hermanitas calle, pero siendo uno parte, obviamente, de ese proceso, y ese proyecto, y de esa firma, o de ese nombre, pues digamos que uno se lo toma, porque uno está ahí, pero no es el de uno, no es el nombre de uno, en esta nueva etapa, con tu nombre, con todas tus cosas, has tenido la oportunidad ya de grandes públicos, has hecho, digamos, grandes conciertos, cuéntanos un poquitico de eso. A ver, te cuento, yo afortunadamente siempre he estado como en grandes conciertos, pues te lo voy a decir aquí, que a nivel, pues incluso, veníamos acá, entonces, teloneándole hasta los años 60, siempre con mi agrupación, he tenido la oportunidad de ser siempre Gidis, cuando me hablabas, como de las hermanitas calle, créeme que cuando uno también trabaja a nivel de orquesta, siempre está manejando públicos muy grandes, entonces nosotros, antes yo creo que la fiesta privada, y la fiesta pequeña, casi que es irrelevante para nosotros, siempre el público grande, todos los pueblos, por ejemplo, estos días que hemos estado acompañando todas las fiestas de pueblos, es como el que más gente tiene, entonces, yo decirte que estoy con 50, 100 personas, pues digamos la otra semana, que estoy en unas fiestas privadas, que son unas empresas con las que siempre acompaño, todos sus eventos, pero igual voy con agrupación, cierto, que son 100, 150 personas, pero son privadas, y son en, pues en diferentes sitios, donde nos vamos dos o tres días, y estamos, ese efecto de que tararean ya tus discos, tu música, como ya es una cosa, voy a contar, llegar por ejemplo, estos días que me tocó un municipio de Santa Rosa de Osos, cuando estaban en el Festival de las Cometas, y ya que la gente cantando la canción, que la piden, o que yo misma estoy en mi carro, que voy para el colegio a llevar a los niños, y que por la mañana dicen, ay, me haces el favor y ya pones de contrabando, primero decían, la canción de Darío, ya dicen la canción de Yidis, claro, eso para mí es muy satisfactorio, que ya vayan reconociendo, y que vayan sabiendo, existe alguien que se llama Yidi, porque ese es mi nombre de pila, existe alguien que se llama Yidi, y es la que canta esta canción. Totalmente, es a la que me refería. Mi amor, un comentario, mi amor, me escribió aquí Meleguindo, tú sabes quién es Meleguindo, cierto, mi amor, Meleguindo, para ir por el marido, mire, que él ahí está viendo aquí, por detrásito el video, y me dice Meleguindo aquí, mi amor, que él nota que en el video, los protagonistas son dos, mi amor. ¿Son dos? Sí, que dos caballotes, dice él, mi amor, dice que son dos caballotes, ahí en ese video, el caballo, pues, natural, y una belleza, el caballote, dice él, él la arregla conmigo ahora, él las tiene que arreglar conmigo, pero sí, hay que entender, mi amor, te llevas pues como con todo ese bozarrón, que manejas en ese video, no necesitamos más, no necesitamos más, mi amor. Pero había una cosa muy especial, que yo quería mostrar en ese video, normalmente el artista acostumbra a mostrar los carros, a mostrar cómo se montan los caballos, y nosotros que estamos en la zona de los caballistas, que sí nos movemos dentro del gremio, porque mi esposo es del gremio, yo decía, yo quiero mostrar cómo se monta una silla en el caballo, qué es lo que tenemos que hacer antes de que él salga, porque normalmente, claro, nos vemos ahí montados, contame cómo es el proceso para poder salir a una cabalgata, cómo tiene que estar el caballo hidratado, cómo se tiene que arreglar, cómo es el apero, cómo es todo, entonces eso era lo que queríamos dentro de la canción, y yo le decía, y quiero estar ahí, que me vean todo el tiempo, no hacerme una historia, una parafarnaria de una cosa, un montaje grande, sino que vean allí todo el tiempo, y que la vean también dentro de este gremio, que para la música popular es tan importante. Genial. ¿Y si este video lo grabaste en dónde? Lo grabé aquí en El Poblado, y en una, pues en una casa finca, en La Estrella. ¿Cuántos días te demoraste? No, nos demoramos que dos días. Dos días. Sí, dos días, dos días. ¿Te va bien ahí grabando videos? ¿No es como tu parte más histriónica? Ve, te voy a contar, no, te voy a contar, incluso ese día logramos grabar uno de los nuevos que va, pues que es de los que la salgo en enero, ahí me lancé ya como actriz, allá me van a ver, pero llorando. Ay, madre, ya más histriónica. Vea, más histriónica, porque gracias a Dios, cuando hacíamos pues cosas muy joven, estábamos siempre con todo el tema del arte, la cultura, el teatro, entonces digamos que por ahí también hago cositas y mis pinitos, ahí como actriz, ahí me vas a ver. Pues nena, nena, que supuestamente que esa actriz se cree cantante, pues mira, aquí está esta propuesta, obviamente un placer volver a tener a Gis por acá, eso es puro trabajo con esfuerzo grande, yendo paso a paso, paso a paso, pero realmente muy seguro. Gis, ahí queda tu cámara, invita a todo el mundo obviamente y a tus redes sociales. Bueno, quiero invitarlos especialmente para que visiten todas mis redes sociales, para que vayan a mi canal de YouTube, miren todos mis videos, ¿cómo me encuentran en las redes sociales? Facilísimo, Gidis Oficial, G y de G Oficial, ahí me pueden encontrar, estoy tratando de ser tiktoker, lo estoy intentando, de verdad que lo juro, lo juro, pero hay unas cosas que uno no sabe cómo salen, otras que sí, entonces ahí vamos, trabajando mucho, pero con los pies puestos sobre la tierra, y con mucha música nueva. Gis, cuando tengas música por aquí, siempre estás aquí invitadísima, ¿vale? Por aquí voy a estar, pero me traes a niña. No, María. 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 María.